hola amigos del canal vamos a abrir una nueva carta recibida de un miembro de la página de cromorrepe se trata de alberto h13 que me manda esta carta desde valencia vamos a abrir la carta de alberto bueno pues los cromos vienen bastante bien protegidos alberto h30 madre mía vamos a abrir la carta vamos a liberarlo bueno por aquí ya tenemos algunos cromos vamos viendo vemos por aquí de una colección aquí tenemos de otra de cuatro colecciones empezamos con esta colección que es luis suárez de uruguay es de catar 2022 la colección que hubo del mundial catar 2022 luis suárez de la selección de uruguay seguimos con liga 23 24 de panini ediciones este este es un coloca javi muñoz de las palmas por aquí tenemos uefa 2020 la edición turnamen uefa euro 2020 que sería tom lo locher del país de gales y yuri sirokov de rusia y terminamos con esta otra colección que es catar 2022 adrenalina xl tenemos a buxan de ucrania seguimos con mertens un fan furio de bélgica otro de bélgica una carta gámez chanje que sería jazar muy chulo de catar tenemos a salman el escudo de la república de corea el escudo de arabia saudí y de senegal tenemos a huelle bueno pues esto son las cartas y cromo que me manda alberto h 13 desde valencia muchas gracias por el cambio gracias a todos por ver por ver mi vídeo y hasta el próximo